Que onda gente, espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un video de Dead by Daylight, vamos a jugar como asesino, hace ya unas cuantas temporadas que no juego, por lo tanto me bajaron mi rango, soy nivel de que 20 Entonces, como soy nivel 20, obviamente las personas, los sobrevivientes no son las mejores del mundo ni nada, es la primera partida que juego después de un buen rato la verdad, unos meses Pero bueno, vamos a darle, traigo memento Mori nada más por hacer la maldad, sinceramente, pero en fin, como vienes tan rápido, santo dios, o sea, ni siquiera es como que lo, que lo haya campeado, fui a checar allá y iba a regresar para acá y vuelve, vuelve aquí rápido este güey ¿Vino por acá? Yo, what a brother ¿Van a dejar colgado al otro hombre? ¿En serio? Que raro, no vi a donde se fue Bueno, ya lo salvaron También, o sea, fácilmente podría ganar Si... Si me la paso cerca de él, ¿no? Del... Del que tenía colgado, pero... Pues no, tampoco es el caso, no quiero... Como que ganar muy sencillo, tampoco Porque también es castroso como sobreviviente Que un asesino Oh, estas cosas como que hablan, no sé qué pedo Se aferre como que a ti, entonces No quería pegarle, quería Activar la sierra Entonces igual ese tipo de cosas Como sobreviviente le digo, es bastante Bastante molesto ¿Cómo no le pegó? No entendí No entendí muy bien cómo no le pegó eso, pero bueno Es bastante molesto también como sobreviviente que... Que no te deje hacer puntos el asesino también Ah, mira, este ya Creo que es el que había colgado dos veces Creo que este se va a morir Porque me salió del Memento Mori Tiene dos pisos este lugar Este lugar me recuerda No sé dónde está... Conoce cómo llegar ahí arriba Me recuerda al... Al laboratorio de Resident Evil 2 No le puedo pegar Digo, podría a lo mejor quedarme cerca de él Y esperar a que vayan por él Y campearlo, pero... También eso es muy... Muy marica, sinceramente Por parte de un asesino De hecho, me divierte bastante jugar asesino Es... Bastante divertido Este mapa no lo conozco No sé cómo... No sé cómo moverme decentemente en este mapa Oh, están rompiéndome Me están rompiendo ganchos Me rompí un gancho Y con este mapa es nuevo Desde que me dejé de jugar Metieron a... A Ghostface Metieron a... ¿Cómo se llama? El de... Stranger Things No recuerdo Demogorgon Metieron al personaje El sobreviviente de Stranger Things Metieron... Bastantes cosas, la verdad Mapas ¿Hola? ¿Por qué a HelloFriend no lo han curado? ¿Por qué a HelloFriend no lo han curado? ¿Se murió? No te debiste quedar aquí cerca Brother ¿Ves desde dónde le pego? ¡Fuuu! Agarro vuelo No quiero usar... El... ¿Cómo se llama? El memento todavía Siento que no han hecho nada O sea, es que O sea, sí los he estado persiguiendo Y colgando Y así, pero Siento que para el tiempo Que los he estado Persiguiendo y colgando Deberían tener mínimo Dos generadores, ¿no? Está... Está extraño esto ¿Esto es una puerta? Digo, no conozco este mapa O sea, no sé dónde están las puertas Y así Oh, miren Por aquí se sube, ¿o qué? ¿Cuántos pisos tiene este lugar? ¡Desde acá te pego! Oh, no le... No llegó Ah, no No le pude No le hice bien Ese fue fallo mío Cien por ciento ¿Qué haces ahí? ¿Ya qué haces? ¿Ya qué haces como sobreviviente En este cuarto? ¿Qué haces? No he jugado como sobreviviente Este mapa ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Y no sé ¿Qué podrías hacer ahí? No entiendo ¿Cómo bajo, güey? Pero aquí hay un gancho Este mapa está Bastante Extraño Pero está bueno Me gustó Tiene dos pisos Bastante agradable Diría yo Quiero matarlos a todos Por ser el primer video de asesino Así que Lo vamos a intentar, ¿no? ¿Cómo subía? Es que están arriba Y no me acuerdo Cómo subir Por aquí Sí No te creo que ¿Por qué estás aquí adentro, güey? Cuéntame ¿Qué haces aquí, güey? ¿Para qué, güey? Ahora vamos a aplicar Ni se está moviendo O creo que sí Se está intentando escapar Ya ni se No me mueve nada La cámara ¿Qué les digo? El hecho de que Estén tan Niveles tan bajos Luego Pasa esto Pero tengo que jugar también Para subir de nivel Si no No voy a poder Nunca Este tal vez Se me escape Por la trampilla Porque no sé Dónde esté la trampilla Y porque Meté al otro Tal vez mi memento Mori lo desperdicio Creo que voy a acabar Desperdiciando Mi memento Pero pues Ni modo, ¿no? ¿No? A menos de que yo Encuentre la trampilla Ok Si la encontró Bien Nada mal Ni modo Este Me hubiera servido Dejar A Bill En el suelo Que era algo Que quería hacer Para buscar a la otra Y que no se escapara Por la trampilla Pero tampoco hay que ser Tan Tan hijoputa ¿No? O sea Tan Tan tryhard Como para hacer eso Si se escapó Está bien No pasa nada Igual yo obtuve Buenos puntos Me dio una pepita Soy nivel 20 Dos más y subo No es muy difícil Subir estos niveles Bastante sencillo Pero bueno Desperdecié mi memento Ni modo Vean Dos nivel 20 Uno 17 Uno 18 Se veía que realmente La que se escapó Simplemente sacó más puntos Que yo Porque Simplemente se escapó En la trampilla Y ya Pero en realidad Tampoco hizo nada O sea Bueno Creo que fue la que hizo El generador No estoy seguro En fin No pasa nada Ni modo Se murieron 3 Se escapó 1 Voy a traer más videos De asesino Que es lo que más me gusta Jugar aquí Sobreviviente También me gusta Pero de verdad De asesino Me la paso muy bien Entonces voy a traer Asesino Con varios asesinos Voy a comprar asesinos También Y voy a traer Sobrevivientes También Con nuevos Sobrevivientes Y todo eso Pero no va a ser Diario Va a ser De vez en cuando Al igual como Viernes 13 Porque son juegos Que me gusta mucho jugar Así que nada gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes Se dan aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes Se les son los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren Si quieren comunicar conmigo Pues ya lo dije No sé por qué lo repito En fin Les espero que les haya gustado el video Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!